El juzgado que lleva el caso de los 30 normalistas michoacanos formalmente presos y que ayer por la tarde fueron trasladados por la Policía Federal a esta capital para ingresarlos al Cerezo, David Franco Rodríguez, aceptó la apelación hecha por la defensa con respecto a la acusación de portación de explosivos, por lo que están a la espera de que la autoridad judicial resuelva el dictamen sobre este delito federal. Félix Pérez Lobato, abogado del Comité Ejecutivo de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, quien lleva la defensa de los estudiantes recluidos, informó que en la apelación se expondrán los argumentos del juez del estado de Morelos, que ordenó la excarcelación de las 22 chicas normalistas detenidas por el mismo cargo junto a sus compañeros el mes pasado. El defensor explicó que entre las pruebas a presentar también se incluye el argumento de que la polvora de los petardos que se encontraron en posesión de los normalistas el día de su detención el 7 de diciembre pasado no es suficiente para acusarlos de delito, además de que no se han encontrado indicios que comprueben vínculo alguno de que los jóvenes los tuvieran en posesión. De hecho, para Pérez Lobato, los artefactos les fueron sembrados. En breve consulta, este viernes señaló que no hay fecha para esa audiencia, pues la ley tiene sus tiempos y puede darse de inmediato o prolongarse el periodo en que ocurra esta. Esa decisión depende del juez que se hará cargo de la apelación. Por lo pronto, será revisado el punto de los delitos del fuero común por la presunta privación ilegal de libertad y ya habiendo sido confinados a un lugar cercano, hay un plazo de 40 horas, dijo, para que el juez de control dé su veredicto al respecto de esto último. Afirmó que con la llegada de los presos trasladados desde Hermosillo, Sonora, al Cerezo de Federal de Morelia, se facilitará el contacto con sus familiares, quienes se dirigieron esta media mañana en dos autobuses junto a compañeros normalistas que viajaron desde el plantón hacia el Cerezo Mil Cumbres para presionar y poder verlos, pero al parecer hoy no es día de visita y no se les permitió ingresar. Teresa de la Torre, Respuesta